hola buenas noches os quería dejar grabado este vídeo porque el día 21 este lunes vamos a ir a madrid a hacer dos eventos uno por la mañana y otro por la tarde en el primero trataremos de finanzas y criptomonedas es un evento gratuito con plazas limitadas y aquí tenéis para apuntaros tanto a través de código qr como un número de teléfono o email lo haremos en cripto plaza en la calle de don ramón de la cruz y bueno el de la tarde este es de la mañana que es de una de una a tres y el de la tarde es descubre el gran potencial del bitcoin también hay plazas limitadas y para apuntarse tenéis aquí pues también su código qr y los números del teléfono y el email os voy a dejar un enlace en la descripción donde describimos un poquito o desglosamos los puntos que se van a tratar en la charla y el que quiera apuntarse pues nos vemos allí el día 21 de octubre lunes seis y media a ocho y media por la tarde o si queréis venir a la mañana pues de una a tres gracias y